Ey, yo soy el duque, dominando la yeka, dicen los frogsters, nosotros somos malandros pa Llego a duque siempre con el hache, llego clasificando en el top ten En el chanteo siempre sexto de tres, tu nena tirando el sostén Bellaquita se pone en el edén, quiere que por todos los lados le den Es que yo vine pa' indistarle mi gen, nena Conmigo te vas para arriba, con el novio tuyo pasas pena Mi música en las esquinas del barrio suena Pero que más da, metiéndole velocidad, no puedo parar Tu bello y me escucha y se llega a mojar Con mi lirica, busqué si otra ya, saben que eso no pega Eso no es las alarmas, que llevo un duro que tira en las armas Que esto se desarma, quizá yo soy nuevo, pero hasta un esperma Que salga mi tema, mami, después de esto me voy De party de toda la gata, yo soy su daddy, me la llevo una suide, Miami Aquí le metemos bestial, tranquilo mi perro, yo soy anormal Tenemos un flow muy letal, no me de la mano, te voy a disparar Tu perra si que me leal, me cumple con todo, menos pa' llorar Por eso ahora la quiero, solamente para chichar Ey, no tengo sufrín, pero con tres flacas en San Valentín Y en el maletín, con los Benjamín, pero tú no puedes hacerlo así Ey, somos raperos del guero, con un estilo muy bueno Más que de barrio bandolero, pero en busca del dinero Por eso siempre me rajo, ando grabando y nunca me relajo Te miro fijo y no le bajo, si te menciono me rebajo Ni hago caso, mejor ojo, que a tu flaca me la cojo Como el soto bien malandro, y como el shorty en ojos rojos Tratan de pegar si no pueden, mejor no hablemos del level En una mano mi black level, y en la otra la green level Buscando dinero y mujeres, yo no me junto con ustedes Fin de semana en claveles, subiendo y subiendo niveles Pinta de baboso, tremendo, chistoso, quiere dar miedo a malito, mocoso Mis clicas son reales, no me gusta, sapo, menos curioso Envidian que mi flow, este cotoso Raperos de mierda, nunca lo rozo Que seas de calle, estás sospechoso Por eso camina, cuidadoso Vengo a tirar líneas sin ser famoso Se te nota la envidia y ser celoso Niga, quiere que le metas con la riba, yo voy para arriba Siento que la gente me motiva, por eso consumo sustancias nocivas Un par de gatitas pasivas en la cama que están mezclando saliva Llega a las 12 y suena el cel Me llama a tu nena y quiere coger Le digo que mañana la paso a ver Quiere que le tire los billos de 100 Me dice Duque, le mete muy bien Moviendo las caderas lo hace crecer No busca amor, busca placer Ella es así Me pide algo, le digo que sí Es que me gusta verla feliz Quiere pecar en un telo de cine Nada barato, siempre VIP Es que cuando grita parece actriz Rico T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Gracias.